Castellón Confidencial.com presenta Furtapatos News, un flash informativo donde la ficción supera la realidad. ¿O no? Villarreal prohíbe el consumo de alcohol a los jóvenes que no vayan a la misa de San Pascual. Para evitar que los jóvenes villarreneses banalicen las fiestas de San Pascual que se están celebrando durante esta semana, desde el ayuntamiento han propuesto que en las misas de San Pascual un monaguillo reparta tickets para poder acceder al recinto de fiestas y poder consumir alcohol. La idea del ayuntamiento es evitar que en la conciencia de los más jóvenes del municipio quede la idea de que las fiestas son solo para emborracharse sin control. A pesar de considerarse partidos de izquierdas, tanto PSOE como Compromís han defendido estas medidas para que la plaga descontrolada de señoras católicas en el municipio les sigan votando. Porque la Biblia la escribió mi estirpe, ¿me entendéis? Estudian tirar los neumáticos en llamas de Seseña al lago del Parque del Peri 18 para purificar el agua. Administraciones de toda España están lanzando sus propuestas para acabar con el problema de los neumáticos en llamas de Seseña. Desde el ayuntamiento de Castión han propuesto traer estos residuos hasta la ciudad para tirarlos al lago del Parque Peri 18. Así lo explica Amparo Marco, alcaldesa del municipio. Hemos pensado que si añadimos un material como los neumáticos quemados, podemos ayudar a rebajar la ultracontaminación del lago con la supercontaminación de los neumáticos. Entre las otras propuestas realizadas que han llamado la atención, destaca la que ha realizado el municipio de Alcora. Su idea es organizar una fiesta parecida a la tomatina de Buñol, pero con restos de neumáticos en llamas. Que se nos conozca por lo bien que hacemos las cosas. La Diputación Provincial demandará Furta Patos News ante el Tribunal de la Risa. Después de las últimas publicaciones de Furta Patos News en las que se hablaba, por ejemplo, de la organización por parte de la Diputación de la Vuelta Chiclista o una obra de teatro protagonizada por Moliner inspirada en el Quijote, desde la institución provincial han decidido demandar a esta publicación ante el Tribunal de la Risa. Así lo ha explicado Fuentes de la Diputación. Siempre se están metiendo con cosas que no tienen ni pizca de gracia, al menos para nosotros. Podemitas naranjitos, que sois unos populistas. La plantilla de Furta Patos News, compuesta por 149 redactores, 27 chimpancés y 3 pelusas de piso de estudiantes, han emitido un comunicado disculpándose y afirmando que a partir de ahora cogerán las notas de prensa de la Diputación para rellenar la sección de humor. Presentarán a Bacambú con un traje de comunión para que cuele como jovencito y pueda jugar así el playoff con el filial. El Villarreal Club de Fútbol ha apostado fuerte por el playoff de ascenso a segunda división, que va a disputar su equipo filial. En el primer partido ante el Logroñés, la dirección técnica del club va a intentar colar a algunos jugadores mayores del primer equipo para ayudar a los jóvenes del Villarreal B. Así pues, para que el árbitro del encuentro no se dé cuenta de esta pequeña trampa, desde el Club de Noguette obligarán a Bacambú a vestirse con un traje de comunión para que así parezca que tiene menos edad. Otros complementos que se han estudiado para hacer que Bacambú parezca más joven es hacerle saltar al terreno de juego con una piruleta, ponerle ortodoncia y añadirle granos postizos en la cara. ¡Por mi hija, mato! Monjas de clausura realizarán un cordón de seguridad a los jugadores del Club Deportivo Castellón durante su viaje a Ibiza. Tras conocer que el Club Deportivo Castellón se enfrentará en la primera ronda del playoff de ascenso a segunda división B al Peña Deportiva de Santa Eulalia en la isla de Ibiza, desde el Club Albinegro han decidido tomar medidas preventivas para evitar que los futbolistas tengan la tentación de sucumbir a los encantos nocturnos de la isla. De esta manera, David Cruz, presidente del club, ha contactado ya con un monasterio de monjas de clausura para que formen un cordón de seguridad perpetuo alrededor de los futbolistas en su viaje a Ibiza. Las monjas han exigido, a cambio, que el Castellón compre todas las existencias de almendras garrapeñadas de su monasterio, por lo que con cada entrada para los playoffs, los aficionados podrán disfrutar de una bolsita con muestras de este delicioso dulce. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Un estudio de grabación musical seguirá la selección para captar los mejores momentos de Casillas en la Eurocopa. Un prestigioso estudio de grabación musical realizará, junto a la Selección Española de Fútbol, la concentración de la Eurocopa de Francia para, de esta forma, poder grabar los cantes de Iker Casillas bajo los palos. La productora espera sacar material suficiente para poder editar al menos 138 terabytes de música. Por su parte, Iker Casillas ha prometido dar lo mejor de su repertorio con estilo funky rock con toques de cantos gregorianos. Bruno Soriano, compañero de Iker en la Selección, ha explicado a Furtapatos News su opinión al respecto. Me parece fenomenal. Es importante que le sigan las 24 horas del día, porque en cualquier momento puede realizar una cantada espectacular. El portero más goleado en el Oporto en los últimos 15 años.